Dicen acá que tenemos que hacer un nuevo intento, ¿sí? Con el móvil. Hacemos un nuevo intento con el móvil. Vamos a ver qué pasa ahora. A ver qué pasa ahora, si me recibís. Ahí estamos con el audio, Richard, le metemos. ¡Vamos! Bien, ¿cómo van, ha sido Rubén Oliva? Estamos aquí en Valeria del Mar con un tipo conocido para nosotros, un grande que viene de obtener algo muy, pero muy importante. Lo voy a presentar, pero seguramente me voy a quedar corto y te voy a dejar a vos que lo presentes, al señor campeón Alejandro Signetti. ¿Cómo estás, Ale? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buen día para todos. Hola, Rubén. Hola, Claudia. Hola a todos. Bueno, contento, feliz, cansado de tanto viaje, pero bueno, vale la pena. Y si estoy en contacto con ustedes, por supuesto, muchísimo más. Escucha, Rubén, Alejandro, si le querés hacer alguna consulta. Mi príncipe querido. ¿Cómo anda, príncipe? Príncipe querido. Antes de irnos, Rubén, yo tengo una sorpresa para vos que te quiero mostrar, pero después, para el final. Príncipe querido, tantas cosas se me cruzan por la cabeza en este momento. Uf, miles. Y en el momento que me dirigiste, me mandaste un WhatsApp diciendo, gané y soy campeón acá en Brasil. Te digo una cosa. Exacto. Se me cruzaron miles de imágenes. Imágenes que tenemos personales cuando, qué sé yo, nacieron nuestras hijas. Por ejemplo. Cuando estuvimos tanto tiempo laburando en la radio, haciendo Deport Power. 22 años, Rubén, 22. Cuando se ganó el Faro de Oro en Mar del Plata. La Virgencita, ¿te acordás? Cuando estuvimos con la Virgencita de Satanudos en la mano. Qué sé yo, tantas cosas. Bueno, pero decilo vos, Príncipe, porque vos sos el protagonista. El segundo anunciante de la revista, ¿qué tal? ¿La correda viene de eso? Sí, señor. Mirá vos. Más de 30 años. Si tenemos años juntos. Mamita querida. Más de 30. Sí, señor. 22 haciendo radio contigo, Rubén, mucho más. La fiera Signetti, Dios mío. La fiera, la fiera. Bueno, pero se dio, Rubén, se dio. Bueno, tanto pelearla, tanto pelearla, a mí me aman en Brasil, te lo comento siempre. Los que me ignoran acá, menos vos y Sergio de Canal 4, me lo valoran en Porto Alegre principalmente. Me aman ahí, me adoran, como yo también los adoro a ellos. Y nunca me imaginé estar corriendo contra Ferrari, Porsche, McLaren, prototipo de 400, 600 caballos. Yo corro en una categoría menor, lógicamente, tema de presupuesto. Pero bueno, fueron cuatro segundos puestos y la victoria final que me faltaba. Si llegaba segundo, no era campeón. Había que ganar o ganar. Y para que tengas una idea de lo que fue mi día, diez minutos antes de la carrera, el auto no arrancaba. No, me muero. No pudimos hacer ni tanque seno, ni clasificación. Sí. Te imaginas yo con la locura que tengo encima, bueno. Me siento en el auto, arranca el auto. Sí. Se largó un diluvio, mi querido Rubén. No, tremendo. Faltaba el arca de Noel y los animalitos. Qué bárbaro, por Dios. Y pero sobre la que hay piedras. Sí. Así que tuve que largar último porque no clasifiqué. Tenía como 25 autos. Sí. Y encima se largaba en Fila India. Sí. Así que te imaginas que fue muy difícil las primeras diez vueltas. Claro. Vamos a aclarar a la gente que... Pero como mi cabeza funciona al revés. Se larga en Fila. Yo ando más rápido. Pero con lluvia y complicado, que en piso seco. Sí. Así que me cansé de pasar auto y me salió muy buena carrera. Me salió muy buena. Bueno, le contamos a la gente que se larga en Fila India por el tema seguridad, ¿no? Claro. En estas ocasiones porque al estar la pista mojada y el tiempo medio hostil, hay que hacerlo en Fila India, ¿no? Rubén, parecía el lago Titicaca, para que tengas una idea. Tremendo, príncipe. Bueno, ¿y qué corriste con la virgencita milagrosa? ¿Que te dio una mano? La tengo acá conmigo. La tengo acá conmigo. Ahora voy a ver si la tengo. Mirá. A ver si se ve. Mirá, mirá. Hace más de, no sé, veinte años que la tengo conmigo. Me acompaña a entrenar, me acompaña a Buenos Aires, a las carreras, a los boxe, en la misma carrera. Y siempre le rezo que me ayudé para, por lo menos, terminar la carrera. Siempre igual. Siempre estuvo conmigo. Príncipe, bueno, ¿y qué pasa en esa carrera que venía, ya el auto de entrada no te arrancaba, ya veníamos, medios atravesados. Bueno, contame, ¿qué pasa en la carrera? ¿Cómo llegás a la bandera cuadro? Empezamos a pasar autos, a pasar autos. De pronto, como es Brasil, se paró la lluvia, salió un sol infernal. Yo que hacía 40 grados, te puedo asegurar, de un día para otro. Tuve que parar a cambiar, porque tenía gomas para lluvia. Se empezaron a degradar y era muy difícil manejar el auto. Bueno, tuve que parar, cambiarlo. Y bueno, sabía que estábamos en la general, estábamos creo que quinto, sexto, entre 24 autos. De largar último, estábamos quinto, sexto. Y estaba primero con tres vueltas de ventaja sobre el segundo. Así que dije, bueno, yo soy un mal piloto clasificando. Soy un buen piloto de carreras sprint, viertas cortas, y un excelente piloto de endurance. Entonces, estudio mucho de los rivales, los autos, la diferencia. Y sé con quién puedo pelear, con quién no puedo pelear. Si viene uno más rápido, corre este cinete. Si puedo pelear a alguno, lo peleo. Si lo puedo pasar más rápido, me arriesgo un poco más. Vos pensá que yo tengo 29 podios con este, en Honduras. Un solo abandono este año en enero, en las mil millas. Por eso es que me buscan. Para que vos tengas una idea, la carrera más corta de Brasil son cuatro carreras juntas de turismo carretera. Sin parar. Claro, claro, claro. ¿Cuánto duran? Son dos horas. Eso, eso te iba a preguntar. La mínima dos. Dos horas más o menos. Después tenemos cuatro horas en el Imperio Honduras. Y carreras largas, que son las mil millas de Interragos, que son 14 horas. Y las 50 millas de Londrina, que son 12 horas. Es como una maratón de autos, digamos. Claro, con 60 autos. No, no, es un espectáculo, hermano. Cuando llegué a correr la última, a Interragos, no tuve tiempo de entrenar nada. Porque llegó a estar de lado el avión. A veces me confundo con las palabras brasileñas. El de él iba a decir. Está medio portugués ahora. Y mirá, me han hecho tantos reportajes allá. Después te cuento algo más. Tardé tres horas en llegar. De Guarulos a Interragos. Sí. Bueno, llegué también una subida internacional, no pude clasificar. Entonces largué tercero. O sea, éramos tres pilotos, por eso era el tercero. Cuando vi la largada, dije. Yo estoy loco, me voy a valer. ¿Qué estoy haciendo? 61 autos, Rubén. De noche, se me hago las 12 de la noche. Tremendo. Y bueno, pero bueno. Yo me Interragos, hermano, es como si fuera mi casa. Seré segundo el último año pasado, en la General. Ajá. Y bueno, me siento, me siento feliz. Hacé de cuenta, querido Rubén, que te ponen las 5, te llama el negro y barra. Entrá de 5 en la cancha de boca con 100.000 personas. Mamita, querido. Mamita, querido. Es lo mismo. No te puedo poner algo más clarito que esto. Claro, el sueño del pibe, sin duda. Príncipe, hasta ahora, bueno, para competir. Pero te diste el lujo de subirte a lo más alto del podio el fin de semana. Sí. Y hacer flamear la bandera argentina en lo más alto en suelo, carioca. Una cosa tremenda. Contame ese momento. Vos sabés que todas las carreras de Endurance, hay muchos pilotos extranjeros. Hay chinos, japoneses, hay un alemán, hay dos americanos. Y está la bandera argentina. Y el único que me da pilotos sos vos, soy Sergio de Canal 4. Con 22 podios. Entonces dije, pucha, yo cuando veo la bandera argentina, te digo, me pongo a lagrimear, sinceramente. Digo, mirá dónde estoy. Un tipo grande, que acá no le da pelota a nadie. Buenos Aires menos, porque soy un grande. Acá en Brasil, vos tenés la edad que tengas, si hacés las cosas bien, te valoran. Como persona, como ser humano, como piloto. Sí. Soy ídolo, y nos traigo con toda humildad, me conocés bien. Y acá me ignoran olímpicamente, salvo vos y Sergio, como siempre lo digo, ¿no? Entonces digo, pucha, soy argentino. Y está la bandera ahí, vía, puta, que lo parió. Pero bueno. Pará, y esos son los trofeos que te dieron ahí en el menini. Vamos a verlos, mirá. Este es de la última carrera, no el del campeón, porque hay una fiesta el mes que viene que no voy a ir por tema de tiempo. ¿Y el otro? Este es cuando gané en Interragos. El primer argentino que gana una categoría de prototipos en Brasil, en toda la historia. Qué lindo está ese. Y Berta con el Berta LR pudo ganar. Qué bonito que está ese príncipe, lo estamos viendo acá en Estudios Centrales. Muy lindo. Y después pregunté acá al amigo que le mostré las copas, que vos nunca las viste. Sí. Hay cantidad, pero tengo una pequeña sorpresa para vos. Claro. Príncipe, no las vi, te cuento, de paso palazo, para que no sean todas flores para el príncipe. Ajá. Cuando se gana una carrera acá en la Argentina, se pagan un asado. O sea, no las vi porque no hubo asado, no fui nunca, o sea... Háganme un asado, toma por Fernet. Combinamos, combinamos. Sí. Pero Rubén, te vamos a llenar más esto que las otras copitas. Sí. ¿Lo conoces esto? Mira que lindo, mira Claudia, mira Claudia. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo a toda costa. Ah, claro. Elí. Pará, 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 pará. Mirá eso, mirá eso. A ver, che. ¿Conoces esto, querido Rubén? Uy, el faro de oro, sí señor, Deport Power, cómo no. Pará, 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 pará. No te apures si me querés sacar bueno. A ver, che. Este es otro, este es otro, no el mismo. Tremendo. Nos presentamos dos veces, con Deport Power y ganámosla dos veces. Tremendo. Este dice 2002 y este dice 2001. Octubre de 2002 y octubre de 2001. Qué lindo, eh. Qué buenos recuerdos, por Dios. Sí, señor. Dios mío, sí, sí. Cuántos momentos maravillosos. Tremendo, eh. Ay, me estoy, me empiezo a lagrimear y no quiero, eh. No quiero. Sí, bueno, príncipe. Cuántos recuerdos. ¿Cómo se dio esto de que corres en Brasil? Porque, digamos, hay tantas categorías aquí en la Argentina. Yo sé que por ahí el destino es ingrato, que hay dichos que dicen nadie es profeta en su tierra. Pero, ¿cómo se dio esto de correr en Brasil? ¿Y cuándo arrancaste de correr en Brasil? En el 2016. Yo tuve un problema muy grande de... Yo le contaba acá a tu compañero. Cuando dejé de jugar al fútbol, que tenía una merienda bárbara, me quedé pelado. Sí. No vino mal pelo. Sí. Cuando dejé de entrenar, en mi primer tiempo de piloto, que corría en Buenos Aires. Sí. Tuve neumonía, o sea, dejé de entrenar por completo. Trabajaba como un animal, 18 horas por día, de lunes a lunes. Neumonía grave. Tres meses tirado en la cama, no podía hablar. Hablaba y escupía sangre. Estaba muerto prácticamente, literalmente. Y yo que nunca le di pelota a las computadoras, y vos lo sabés que soy un animal, no podía caminar. Entonces me puse a ver carreras y carreras. Y ahí vi una cantidad de autos impresionantes. Y decía Imperio Endura en Brasil. Y yo, ¿y esto qué es? Bueno, empecé a ver 40, 50 autos. Y justo veo que había un equipo de Eduardo Sati, de Porto Alegre. Estaban buscando pilotos, estaban probando pilotos. Y ya como yo, en mi portugués, que ni se había atravesado, hoy me arreglo bien, pero la croneta era un desastre. Y me dice, mire, véngase sin compromiso, usted se paga los gastos, si rompe el auto lo paga, rompe la esquina. Pero no le daban ninguna seguridad. Bueno, llego a Porto Alegre, me fueron a buscar, como me hacen siempre, tengo un auto a disposición, hasta masajista tengo, Rubén allá. Y acá no me da pelota nadie, hasta masajista. Bueno, es la diferencia de Argentina y Brasil, por lo menos conmigo. Llego a Tarumá, y cuando veo que empezaron a andar los autos, te juro, agarré el bolso y me dije, me voy a la mierda. ¿Qué pasó acá? Claro. En Tarumá se dobla, para que tengan su medida, la curva 1, 270, y la curva 2, 245. Mamita querida, Dios mío. Y dije, no, no, no. Vine acá, me había preparado un año para esto, había estudiado portugués, en duolingo, que sigo siendo un desastre, pero bueno, me arreglo. Me subo al auto. Entonces, había 6 o 7 chicos que daban 5 vueltas cada uno, paraban 5 vueltas cada uno. Me toca el turno a mí, me dicen, tilata, 4 mil. Después hasta 5 mil, me para. Dije, bueno, me echan. Ahora anda libre, me dice. El tiempo era, para hacer récord, era 1 minuto 14. Yo hice 1 minuto 15 a 1 sin conocer el auto. Che, príncipe, te voy a pedir que no me cuentes con tanto detalle, porque ya nos excedimos de tiempo, ya tendríamos que haber cortado. Pero con tanto detalle vamos a terminar el martes que viene, más o menos. Simplemente quería saber cómo llegaste a Brasil y por qué te quedaste. Y bueno, mirá en lo que termina toda esta locura de viajar y correr en Brasil. Una cosa impresionante. Claro, te cuento la última. Yo ya hice el bolso para volver a Buenos Aires. Entonces, me voy al hotel, me van a buscar y me llevan un contrato. Y, ¿qué es esto? Le digo yo, ¿qué acontece aquí? Fierme, se queda usted. Y, bueno, ¿y por qué me quedo yo? Porque fue el único que hizo lo que tenía que hacer para carrera de endurance. Siempre fui muy obediente en el fútbol, 7 clubes. Y hice lo mismo acá. Y por eso corro. Fierme que, escúchame, 6 pilotos mucho más jóvenes, mucho más rápidos, con plata. Pero no es fácil correr en duras. Bien. Lo más cortito es correr 4 horas de PC en una sola carrera. Hasta 14 horas, imagínate. Príncipe, y todo este tiempo, el 2016 a la fecha, ¿quién te bancó económicamente para poder viajar y para poder... No, nadie, 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 nadie. Ni hablar de ese tema, no quiero hablar porque yo soy muy sincero y si digo algunas cosas, no, no. Fui a pedir unas camperas para ponerle visite a Pinamar, ni me atendieron. Y los genios que yo tenía todo el tiempo conmigo, que cuando ellos corrían, che, vení que te doy la publicidad. No, tengo 10 millones de dólares, pero no tengo mi peso para darte, viste. Por eso, déjalo así, mejor así. No, me la banco solito, solo, solito y solo. O sea que, digamos que todo este... No digo sacrificio porque es un gusto que te estás dando, es una pasión que tenés. Sí. Pero digo, toda esta locura de estar viajando a otro país, a Brasil, para competir, se compite por lo menos una vez por mes, digo, para que la gente más o menos se ubique. Todos estos gastos que has tenido durante todos estos años, ¿te los bancaste en tu bolsillo? Lo que pasa es que los equipos que corro me pagan prácticamente la mitad del gasto. Yo corro, para lo que se paga ya, yo corro con el 50% del presupuesto. Sí. El 50% me lo paga el equipo. Sí. Es así. Entonces puedo correr. Si tuviera que pagar lo que realmente se debe pagar, lo miro por la tele. No, no, sería imposible. Bien. Y para que la gente tome conciencia, muchas veces habrás viajado en avión, si el presupuesto daba. Y el domingo pasado, cuando te convertiste en campeón, te pregunté, bueno, ¿a qué hora sale el vuelo? Y vos me dijiste, no, ¿qué vuelo? Me vuelvo en Bondi, dijiste, ¿no? 36 horas de viaje, Rubén. Claro. Tema de presupuesto. Es para que la gente también valorice esta copa, este trofeo de campeón. Una cosita más, déjame terminar correcto o cerrar con esto. No pienses que llego allá, me siento y corro. Yo acá entreno tres horas por día, de lunes a lunes, Navidad, Nochebuena. Puede llover acá, se puede estar inundado, vas a ir corriendo en la plaza de Valeria. A las 7 me levanto en San Clemente, me voy a correr hasta las 9. Abro la oficina, voy hasta mi casa, me cojo en un seguchito. A entrenar con 40 grados de calor, con 50, con lluvia, y todos los días, de lunes a lunes, de siempre. Bien. Bueno, un ejemplo para todos los que tienen como vos 40 años. ¿40 años? En cada pata. En cada pata. No, no. Bueno, príncipe. Muchas veces me han preguntado lo mismo, siempre digo lo mismo, a las meninas, a las chicas, después de los 30 nunca se les pregunta la edad. Claro. Y a los veteranos, después de los 50, menos que menos que menos, Rubén. Ah, no se pregunta eso, sí. Bueno, vos tenés que hacer como dice el dicho, vos sos campeón y el campeón hace lo que se le cante. Así que, la última, príncipe. Contale a la gente esto, sos el primer argentino campeón en estas categorías que estás corriendo en Brasil. Es la historia de los prototipos en Brasil. Ajá. Y el primer argentino en ganar en Interragos una categoría también. Fue el septiembre del 22. Tremendo, espectacular. Bueno, la última, en tu cabeza, en tu mente, cuando levantaste el trofeo de campeón y cuando escuchaste el himno nacional argentino. ¿A quién le dedicas el trofeo de campeón? Lo vas a hacer, lo vas a hacer quebrar, lo vas a quebrar. ¿Cómo me conocen, guacho, eh? ¿Cómo me conocen? Primero, adiós. Yo soy muy creyente en Dios. Dios me ayudó mucho, me sigue ayudando. Mi virgencita querida que la tengo acá. Mi mujer, que es una maravilla de persona. Muy jovencita. Me saqué pro de Quinisei, el bingo, todo junto. Cualquier mujer estaría tirada en la playa en el verano. Yo voy a correr a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, 40 grados, y la traco, el sustenere, una banana. Nada es una divina. Así que, principalmente a ellos. Y por supuesto, no tengo muchos amigos, pero bueno, siempre estás vos. Me acordaba del Sergio de Canal 4, que siempre también estuvo. Mi hija no está muy contenta de que corra, pero sé que está feliz. Y bueno, principalmente, darle gracias a la vida. ¿Viste? Y cuando uno se pone en la cabeza algo, mira que le he pasado mal, me ha ido muy bien el negocio, me he fundido, me ha ido bien, me he fundido. Pero siempre estoy con el deporte. Cuando dejo el deporte me enfermo. Es así. Fíjate vos que hoy, después de 36 horas, a las 7 horas estaba corriendo a una plaza. Así que, ¿qué te puedo decir? Termino con usted a la 1 y me va a salir corriendo a una plaza. Qué animado. Es mi vida. Es mi vida. Bueno, esta canción va con vos también, porque se escuchó mucho con Messi. No me va a ser emocional, por favor. Se escuchó mucho con Messi, pero claro, va y encaja perfectamente con tu historia de vida y con tu historia de deportista, príncipe. Temazo que se llama Arrancármelo. ¿Sí? La letra lo dice todo y seguramente lo habrás disfrutado con Lionel Messi en este campeonato del mundo que tuvimos en el mes de diciembre. Así que, ahora, más que nunca va muy bien también con tu ejemplo que has dado y que das, príncipe. Y hablando fuera de joda, para toda la gente, la gente joven, ¿no? Que uno se puede caer, uno puede tener miles de inconvenientes, miles de problemas, pero, al final, se puede levantar la copa. Yo tengo un gran ejemplo de vida, que se lo digo a todos los chicos jóvenes, principalmente en Brasil, que hablo mucho con ellos, que me vienen y me preguntan. Acá me ignoran, allá me vienen a preguntar, a consultar. Yo tengo como ídolo a Rocky Balboa. Sí. Rocky era un boxeador mediocre, bastante vago. Conoció a una mujer maravillosa, Adrián, que lo ayudó. Y tuvo su ángel, que fue su entrenador. El peticito, ¿no me acuerdo? Mike. Mike, Mike. Bueno, lo llevó campeón del mundo. Él tuvo esa suerte. Sí. Bueno, hay que buscarla. Yo, lamentablemente, hasta edad no la tuve. Me la banqué solo. Estoy esperando un viaje que algún día venga. Tal vez viene, tal vez no, pero bueno. Tengo el ser agradecido de la vida. Estamos vivos, pasamos el maldito COVID, que ahí tenía un montón de posibilidades para correr. Algo más importante, bueno, me cortó todo, pero... Seguí entrenando, acá estoy. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Bueno, chicos, gracias por estar. Soy muy feliz con ustedes. Muchos recuerdos, demasiado. Me hacías emocionar. Así que, bueno, estamos al habla. Bueno, Príncipe, te cuento que acá están llegando saludos para vos. Otro piloto, Guille Barragán, está escuchando la radio, muy emocionado, dice. Mis felicitaciones al Príncipe por el campeonato. Sí, bueno, lo he transmitido tantas veces al padre, cantidad de veces, sí. Por supuesto. Bueno, Príncipe, a disfrutar este gran momento. Estás recién llegado de Brasil y estarás cansado, pero cuerpo cansado, ¿no? No, 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 te digo que 36 horas, estaba corriendo a las 7 y media hoy. Un animal. No, y dijo que ahora, claro, dice que a la 1 de la tarde sale a correr, a pesar del calor, 40 grados igual. Qué fenómeno, es un Rocky Balboa. Igual, igual. ¿Te acordás cuando estábamos ATC en Canal 4? Sí. Que hicimos una propaganda acá en Valeria, en la placita. Que corría vos, sí. Que yo corría como Rocky Balboa. Sí, sí. Y había que hacer una adivinanza quién era. Sí, sí. Bueno, hasta ese, mirá cuántos años hace de esto y siempre fue mi ídolo Rocky. Es bueno. Siempre. Bueno, si Rocky se entera de tu historia, por ahí Rocky, el mismo Rocky Balboa, es hincha tuyo. Nunca se sabe. Y posiblemente sí. Yo quiero felicitar a Zinetti también. Siempre estuvo peleando para correr y bueno, me gusta. Felicitaciones, Príncipe, por el campeonato. Bien, ahí llegan más felicitaciones para vos, Príncipe. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Príncipe, dale campeón, dale campeón. El orgullo de ser amigo tuyo. Y te tenemos que despedir con esta música. Escuchá. Vamos, Argentina. No me hagas emocionar, por favor, Rubén. En el país, Carioca, el Príncipe levantó la copa. Tomá, Brasuca. Tomá, Brasuca. Yo realmente no tengo más que palabras de agradecimiento con la gente de Brasil. Me aman, soy ídolo. Los domingos que me quedo en Porto Alegre me invitan especialmente a la curva DS, que es como si fuera carburando a cabo campeones. Hablando yo en portugués, con los portugueses. Debe ser un cagurrizo. De los campos argentinos, sobre todo de Autonomía Internacional. Y me arreglo, y bueno, y tengo cantidad de regalos que me han dado. Hasta una planta me trajo, le trajo un hincha, mirá. Hasta una planta. Estaba en la terminal de Porto Alegre y me cansé de sacarme fotos. Mirá que lindo. Y acá hay siete viejos que hay acá. Bueno, Príncipe, el cierre con las imágenes de los trofeos que tenés encima, ponételos arriba, subítelos, ponételos, abrazalos y compartilos con las imágenes que estamos viendo para Pinamar TV y para Carilo Digital. Mirá que linda imagen esa. Mirá que lindo, ¿eh? No le alcanzan los brazos al Príncipe para mostrar. Como si fueran mis hijitos. Tremendos trofeos que tenés ahí, ¿eh? Pero tengo 22 de más acá, Rubén, ¿eh? Tremendo, espectacular, ¿eh? Salud, campeón. Felicitaciones, campeón. Fuerte abrazo, Príncipe. Bueno, muchas gracias. Un beso, Claudia. Éxitos. Te adoro. Amigo de la vida de siempre, a que no nos veamos como otro tiempo. Pero bueno, mil gracias y que Dios los bendiga a todos, por favor. Chao. Fuerte abrazo. Vamos, Príncipe viejo. El Príncipe Alejandro Cignetti, campeón en Brasil. Verano. Calor. Vacaciones en Pinamar. Verano Coast.